Vicente Fernández Jr. y Mariana González ya estarían repartiendo las invitaciones para su boda, la cual se dice podría estar llena de lujo total, pues como ya lo saben a los dos famosos les encanta lo exótico, por lo que dicho evento será único. Como muchos ya lo saben, Mariana González ha manejado un estilo de vida buchón, por lo que dicha boda con Vicente Fernández Jr. podría contar con muchos detalles extravagantes a petición de la futura novia mientras que el cantante mexicano siempre la consiente en todo. Fue en sus historias de Instagram, donde Mariana González, presumió las invitaciones de su boda con Vicente Fernández Jr. lo que ha generado reacciones de todo tipo, pues muchos pensarían que ambos famosos no terminarían juntos. Y es que desde hace tiempo se había comentado que la empresaria mexicana solo estaba por interés con el hijo mayor de Vicente Fernández, pero ella misma ha demostrado que es amor real, pues se les ha visto de lo más enamorado en sus publicaciones. Cabe mencionar que la fama de Mariana González también ha logrado mucha popularidad en el mundo de las redes sociales gracias a su romance con el artista de una de las dinastías más populares de México.